Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefeco, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ya llegó el nuevo Seilin Mustang 2024 y como dice que el título hasta 800 CV para el regreso del pony car más especial bueno, como sabemos la marca Seilin ya prepara su propia variante del nuevo Mustang 2024 que llegará con importante retoque para ser lo único y con tres niveles de potencia rematados con su Black Label que tiene como potencia 800 CV y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos Ford presentó la nueva generación del legendario Ford Mustang en septiembre del año anterior y desde aquel entonces nos dejaron de surgir variantes en torno al nuevo pony car, tanto de manera oficial con seis versiones de carrera del Mustang de la mismísima Ford Performance como también de preparadores externos, entre ellos sin duda la marca Seilin que es uno de los más destacados, responsable históricamente de algunos de los modelos Mustang más exclusivos y poderosos y bueno, ahora con este Mustang 2024 y como motivo del cumpleaños número 59 de este legendario pony car ya se está listo para volver al ruedo con una nueva generación de su Seilin Mustang que ya comenzó a mostrarse en un teaser de lo más prometedor y bueno, mostrado a través de sus redes sociales oficiales queda completamente claro ya desde un primer vistazo que nuevamente se tendrá un Mustang con notables diferencias a nivel de diseño exterior respecto al modelo original de la marca Ford y bueno, la vista lateral por lo que no se aprecia en cada uno de los detalles pero se intuye una parte frontal con formas mucho más dinámicas y afiladas poseyendo una parrilla y entrada de aire más estilizadas un lateral más esbelto marcado por un pilar C más marcado y sobre todo una parte posterior más agresiva con no para golpes o para choques como quieran decirle y difusor y un gran spoiler o alerón como quieran decirle sobre el portón posterior la guinda la pone una generosa llanta con cinco radios y franjes y el logo de la marca Seilin en el guardabarros toseña de identidad adicionales de este preparador estadounidense y bueno de lo poco que la cuenta explica acerca de este nuevo Seilin Mustang 2024 se puede sacar cosas interesantes sobre el número de variante y niveles de potencia que poseerá y bueno, nuevamente su línea estará formada por tres variantes para ofrecer tres escalones de rendimiento el primero, llamado nuevamente como White Label, se conformará con una potencia que tendrá 507 cv para ponerse al nivel del Mustang Dark Horse aunque se espera que llegue acompañado de más novedades y ajustes respecto al modelo original de Mustang y bueno, en un punto intermedio se encontrará la Yellow Label con la que la apuesta se sube considerablemente hasta tener 760 cv con la que rivalizar con el último modelo Shelby GT500 aunque no explicó de qué forma obrará esta magia y bueno, por último, como joya de la corona va a volver a estar el Black Label que será capaz de superar con la potencia de 800 cv para ser un potro salvaje solo apto para los conductores más hábiles y bueno por el momento, Seilin no reveló la fecha de lanzamiento de este nuevo modelo pero seguramente será después de que Ford comience a entregar los primeros ejemplares a los clientes a partir de este verano estadounidense de 2023 y bueno, con esto me despido, adiós, que aún me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!